¡Gracias! De debate, de intercambio para realizar una de las actividades o de los momentos más gratificantes en nuestra vida institucional, en la vida institucional de CLACSO, el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, que es entregar una distinción a aquellas y aquellos intelectuales o figuras políticas que se han destacado por su compromiso en la lucha por la democracia, por la igualdad, por la justicia social, por su contribución al desarrollo del pensamiento crítico y por su compromiso militante como intelectuales. Se trata a todos ellos, todas ellas, de ejemplos, no sólo de intelectuales comprometidos o líderes políticos comprometidos, sino también de toda una vida de compromiso y de trabajo en defensa de los derechos de los excluidos, de la democracia y fundamentalmente de esto que CLACSO defiende que es vivir como pensamos, sino terminaremos pensando como vivimos. La coherencia entre el pensamiento y la vida es fundamental y lo que estamos premiando aquí es la coherencia de estas personalidades y de estas figuras políticas. Les pedimos, por favor, que en la medida de lo posible, se puedan acomodar los compañeros y las compañeras que van a permanecer, que se puedan sentar para permitir ver a los que están más atrás. Así empezamos con el momento de entrega de los premios. Lo que vamos a hacer es, dada la cantidad de gente, invitar a una persona, también un compañero, una compañera del equipo de CLACSO, del comité directivo o alguna personalidad académica, intelectual, social argentina, hacer entrega del premio y un minuto, un minuto y medio de intervención de cada uno de los premiados para permitir que todos puedan de alguna forma expresarse. Vamos entonces a comenzar, Martín, con el primer premio que entregaremos esta noche. Lo recibe el premio Nobel de la Paz. Adolfo, vos ya tenés un premio, este es otro. Adolfo Pérez Esquivel, y se le entrega Karina Batiani, de la Universidad de la República del Uruguay y secretaria electa del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales. Bueno, muy brevemente agradezco este premio, esta distinción. Todos los premios, incluso el premio Nobel, lo asumía en nombre de los pueblos de América Latina. Así que esto lo asumo en nombre de cada uno de ustedes, de hombres y mujeres que luchan por un mundo mejor. Gracias y a todos los compañeros y compañeras de CLACSO. Muchas gracias, Adolfo. Gracias, Adolfo. Alicia Bárcena es la secretaria de la Comisión Económica para América Latina. Lo recibe Pablo Llanes y lo entrega Graciela Di Marco, de la Universidad Nacional de General San Martín, de la Argentina. Buenas noches, la secretaria ejecutiva de la CEPAL, Alicia Bárcena, realmente lamenta no haber podido venir a recoger personalmente su premio, pero nos ha encargado venir por él, mostrar su agradecimiento con CLACSO por esta importante distinción y subrayar, como lo ha venido haciendo de manera sostenida la CEPAL en los últimos 10 años, que es urgente construir en América Latina un nuevo estilo de desarrollo. Un estilo de desarrollo que tenga la igualdad y la sostenibilidad en el centro. El actual estilo de desarrollo en América Latina y el Caribe es inviable, y así lo hemos dicho una y otra vez. Sesgo recesivo, desigualdad, destrucción ambiental no puede continuar. Lo dijimos en Brasilia en 2010, que esta es la hora de la igualdad, y lo reiteramos, para América Latina y el Caribe, esta es la hora de la igualdad, y el momento de desmontar la cultura del privilegio. Muchas gracias. Muchas gracias, Pablo. Le pedí a Martín que me dejara presentar a esta persona porque reúne dos cualidades y calidades que son las que muchos de nosotros querríamos tener. La del compromiso político indeleble vinculado a las luchas populares, vinculado a la defensa de la democracia y a la construcción de una alternativa política viable para su pueblo, para su país, y la de ser un inmenso intelectual. Es uno de los mejores intelectuales del mundo y es el vicepresidente de Bolivia, Álvaro García Linera. Le entrega el premio este otro gran compañero, gran intelectual, gran militante, ex ministro de las universidades durante la gestión del presidente Chávez, Luis Bonilla Molina. Por favor. Nacer, aprender, luchar, ganar, perder, caerse, volver a levantarse, luchar, aprender, aprender, pelear, vencer, volver a caerse, volver a levantarse, luchar, pelear, ganar, triunfar, volver a caerse. Eso es el destino de un revolucionario, de los pueblos, de un intelectual comprometido con los pueblos hasta que se acabe la vida, así avanza la historia, así avanza el destino de la gente. Y eso es lo que hay que hacer. Nos hemos caído, levantémonos, volvemos a pelear, ganemos, nos vamos a volver a caer, volvamos a levantarnos, volvamos a pelear hasta que algún día nadie se caiga y todos podamos vencer de manera conjunta. Muchísimas gracias por esto. Gracias, Álvaro. Y se vienen, el próximo premio es para Ángel Quintero, de la Universidad de Puerto Rico. Se lo va a entregar Nicolás Arácta, de Claxo. Bueno, solo dos cosas. Primero, que lo que yo he podido hacer realmente es tratar de sacar para afuera a un nivel académico la sabiduría popular que se manifiesta de muchas maneras en formas estéticas de nuestra cultura. Así que, de alguna manera, pues este premio realmente es para la cultura popular del Caribe. Lo segundo que quiero decir es que, aunque muchos, aunque todos en América Latina le debemos, habemos tres, por lo menos, de los premiados, Edgardo Lander, Rita Segato y yo, que fuimos discípulos de una manera muy directa de Aníbal Quijano. Y, pues, creo que un premio como este, pues, es un premio también para su memoria y todo lo que aprendimos de él. Gracias. Gracias. Yo me voy a convertir por un segundo en un imitador malo del compañero Álvaro García Linera y diría que el premio que viene es para alguien que es pensar, volver a pensar, reflexionar, escribir, volver a pensar, volver a reflexionar, escribir, producir, producir, y militar, mucho y en todo el mundo. Buaventura de Sousa Santos. De la Universidad de Coimbra, de Portugal. Y se lo entrega Carolina Mera, la decana de la Facultad de Ciencias Sociales y de la Universidad de Buenos Aires. Gracias. Gracias. Yo hago la síntesis de hoy. Hay que revolucionar la democracia y de democratizar la revolución. Gracias a todos y a todas. Gracias, Boa. Edgardo Lander, otro venezolano en el escenario. Universidad Central de Venezuela, República Bolivariana de Venezuela. Y se lo entrega Mabel Twight de Rey, de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires. Gracias. Además de agradecer a Claxo, quiero aprovechar la oportunidad para recordar a dos personas. Una, mi padre, Luis Lander, que fue uno de los fundadores de Claxo hace muchos años. Y la persona que, en términos de amistad y de influencia política e intelectual, ha sido más importante en mi vida y que falleció en los últimos meses, Aníbal Quijano. Muchas gracias. Vamos ahora a entregar un premio que, como todos, es muy especial, pero que en este caso tiene para nosotros la inmensa alegría de poder permitirnos hacer lo que ya hicimos por la mañana y queremos repetir varias veces durante esta semana del Foro Mundial del Pensamiento Crítico. Le vamos a entregar el premio ahora a quien, junto a Edward Said, es, sin lugar a dudas, la gran referencia del pensamiento palestino contemporáneo. Elías Zambar expresa no solo la vitalidad del pensamiento árabe palestino, sino también el compromiso de una vida dedicada a entender, a comprender y a fortalecer la lucha de un pueblo que nos lleva a nosotros a gritar hoy, como le hicimos a la mañana, y se lo entrega el embajador del Estado de Palestina ante la UNESCO, el presidente Khusni Abdel Wahed, el embajador de la Palestina en Argentina. Perdón. Chers amis, tout d'abord mes excuses de ne pas connaître votre très belle langue et ma frustración de ne pas pouvoir m'exprimer en espagnol devant vous. Amigos, les pido disculpas de no poder hablar en esa bella lengua del español, el castellano. Es una frustración para mí no poder hacer esto. Ce soir, je commencerai par dir ma grande émoción de recevoir cette distinción. Hoy, para empezar, les voy a contar mi gran émoción de recibir este premio. Mais ma émoción la plus grande c'est de penser que à travers moi c'est le peuple de Palestina que vous honorez et non pas simplement ma personne. Pero ma más grande émoción hoy es pensar que à travers de mí es el pueblo palestino en que están pensando. Le peuple palestinien... Le peuple palestinien est debout, la tête haute et il porte sa résistance depuis des décennies. El pueblo palestino está con la cara alta, levantada. Je dis un peu plus. Il a la tête haute et il résiste depuis des dizaines de années. El pueblo palestino está résistiendo desde muchos años. Il me arrive parfois de corriger la traducción bien que je ne connaisse pas l'espagnol. Ce que je voudrais vous dire pour finir, car nous sommes nombreux, le peuple palestinien résiste. Mais s'il résiste, c'est aussi grâce à vous, grâce à votre solidarité, grâce au fait que depuis tout le temps, vous êtes à nos côtés. Donc, merci du fond du cœur et vous avez toute notre gratitude. J'espère qu'un jour, vous tiendrez vos réunions et vos rencontres en Palestine, dans une Palestine libre, souveraine et indépendante. Merci. Bueno, y la última cosa que quiero contarles antes de irme es que, bueno, le perdí un poco de filo acá, eh. Si vous voulez, je vais moi continuer en espagnol. Ah, si, por favor. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Elías Zambar. Y permítanme, Usni, el embajador, por favor, llámenlo a, al embajador palestino, por favor. Vení, Usni. Porque este tipo, bueno, no sé si se le puede decir tipo un embajador, pero este, este es un tipazo. Este tipo, además de haberse la jugado en muchos lugares del mundo defendiendo los derechos del pueblo palestino, es un gran amigo de la Argentina. La embajada de Palestina es la embajada, la casa de todos nosotros. Y yo quiero que lo conozcan y que puedan acercarse a la embajada de Palestina para entender mejor lo que ocurre en Palestina y saber que aquí con Usni tienen un gran amigo de la Argentina también. Gracias, Usni. Hace unos años, cada vez que venía a la Argentina, el tiempo no le alcanzaba a Ernesto Samper, expresidente de Colombia y secretario de la UNASUR. ¡8.000! ¡8.000! ¡8.000! Ahora no le alcanzaba por las reuniones oficiales. El tiempo sigue sin alcanzarle a Ernesto Samper porque está en foros como este peleando siempre por la integración. Le entregué el premio Nicolás Trota, rector de la Universidad Metropolitana para la Educación y el Trabajo. ¡8.000! 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 Poder dejar tranquilo al auditorio. Yo solamente quiero transmitirle un mensaje. La semana entrante va a estar aquí el presidente Trump. Quiero que le transmitan un mensaje en nombre de claxo al presidente Trump. Primero, un saludo a nombre de los migrantes hispanoamericanos que están esperando que los Estados Unidos abra sus puertas. Segundo, un mensaje a nombre de los damnificados por el cambio climático que él no quiere apoyar a través de los acuerdos del cambio climático de París. Tercero, un mensaje para que renueva las barreras proteccionistas que hoy impiden que se pueda de alguna manera vender los productos latinoamericanos acá. Estamos en Colombia viviendo una nueva etapa. Estos gritos que ustedes oyen no se podían oír antes porque estábamos en medio de las balas. Bienvenidos los gritos de protesta. Bienvenida la movilización social. Bienvenida la protesta social democrática. Bienvenida a América Latina Libre. Bienvenida a Sudamérica Libre. Eso es lo que nos merecemos en América Latina. Muchísimas gracias. Gracias. Compañeros, compañeras, en primer lugar quiero reafirmar la absoluta decisión y el orgullo que sentimos en Claxon haber entregado este premio por una razón fundamental. La decisión que está vinculada y creo que todos ustedes conocen perfectamente bien de la enorme responsabilidad que ha tenido el presidente Samper durante estos últimos años en la construcción, en la construcción de ese gran espacio. La característica que siempre ha tenido Claxo es que en este espacio conviven la diferencia y escuchar al otro es una forma de respeto para poder saber desde dónde se habla y qué es lo que se pretende decir. Por lo tanto, no negamos a nadie el derecho de hablar. No negamos a nadie el derecho de hablar. Lo que negamos sí es que se imposibilite la posibilidad, valga la redundancia, de escuchar. La tarea que ha desempeñado el presidente Samper en la UNASUR ha permitido sin lugar a dudas a construir una arquitectura de integración regional sin precedentes en América Latina. Esa estructura de integración regional ha sido destruida por estos gobiernos neoliberales y tenemos que luchar por reconstruirla. Eso es lo que este premio representa y esto es lo que estamos reconociendo en el presidente Samper. Vamos a seguir, compañeros, con los premios y vamos a seguir, por favor, manteniendo en este foro lo que este foro siempre tuvo, que es la posibilidad de convivir con las diferencias y no de impedirle la palabra absolutamente a nadie. El próximo premio es para una de las mujeres más queridas de la Argentina, para una de las argentinas más queridas de América Latina, para una de las argentinas más queridas en el mundo, Estela Carlotto, la presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo. Y se lo entrega Fernanda Zaforcada, de la Universidad de Buenos Aires. Gracias. Muy buenas tardes, queridísimos amigos, todos. Qué orgullo tenerlos de tantos lugares, de tantos países y de tanta lucha por nuestra querida América Latina y el Caribe. Hoy es un día muy especial por estos reconocimientos merecidos, no pensados porque nadie trabaja para esto, sino para hacer el bien al otro. Las abuelas cumplimos ya 41 años de lucha, es mucho. Y usamos el bastón, usamos el bastón porque nunca nos arrodillamos, nunca. Siempre de pie, con el orgullo de los hijos que dieron la vida por la justicia social. Vamos a seguir mientras tengamos vida. Yo juré sobre la tumba de mi hija Laura, no descansar un solo día por la justicia, por sus compañeros y ella, y por encontrar a su hijito que se lo robaron a las pocas horas de nacer para matarla a ella dos meses después. La justicia se está haciendo, lenta, mala, pero hay. Y mi nieto y otros 127 han sido encontrados por nosotras. Y gracias a ustedes, gracias a ustedes porque no estamos solas. El cariño, el abrazo, la comprensión, la mirada tierna y sobre todo la juventud de nuestros pueblos, que van a ser el relevo para lo que sigue. Agradezco este premio, lo comparto con mis compañeras. Sola no hubiera podido hacer nada. Nadie puede estar solo. A juntarse, a unirse, a pesar de las diferencias, en cada uno de nuestros queridos países para cumplir con aquel objetivo que soñaron algunos ya no están y otros han sido encarcelados o proscriptos. Que se cumpla, y lo tenemos que hacer nosotros, el sueño de la patria grande. Muchas gracias. Bravo. Solo no hubiera podido, como dice Estela, y él mismo lo contó hoy. Y al mismo tiempo en algunos momentos estaba solo, pero no lo estaba. Gerardo Hernández, uno de los cinco héroes cubanos. Le va a entregar el premio CLACSO 2018, Julio Gambina, de la Fundación de Investigaciones Sociales y Políticas de la Argentina. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Guau, signature! ¡Gracias! 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 Como saben, pasé 16 años en prisiones de Estados Unidos, prisiones de máxima seguridad. Tenía una condena de dos cadenas perpetuas más 15 años. Y muchos consideran que si estoy aquí hoy hablándoles a ustedes, es fruto de un milagro. Yo diría que sí, es fruto de un milagro. Pero un milagro hecho por seres humanos como ustedes. Un milagro que se obtiene solo con la lucha. Solo con la unidad. Solo con la resistencia. Y pienso que el caso de los cinco muestra que cuando nos unimos, logramos un fin. Quiero dedicar este premio a todas las personas que como ustedes, apoyaron a los cinco durante 16 años de lucha aquí en Argentina, en Cuba y en muchos países del mundo. Gracias a ellos, estamos aquí hoy. Gracias. Gracias. Y quiero dedicarlo muy especialmente a alguien cuya desaparición física, cuyo paso a la gloria se produjo hace dos años, se va a conmemorar dentro de unos días. Alguien que cuando más oscura estaba la noche para los cinco, cuando nos acababan de encontrar culpables en un juicio amañado, prometió al pueblo de Cuba que volveríamos y no descansó hasta que nos trajo de regreso a la patria. A Fidel Castro este premio. ¡Viva Fidel! ¡Viva Cuba! ¡Viva Cuba! ¡Viva Argentina! ¡Viva la lucha por el socialismo! ¡Viva Cuba! Gracias. Goran Thurmond de Suecia, está en Cambridge University del Reino Unido y es también premio Claxo 2018. Se lo va a entregar Graciela Castro de la Universidad de San Luis de la Argentina. Bueno, compañeras y compañeros, amigos y colegas, bueno, no he preparado un discurso, pero quiero solamente decir que es un gran honor recibir este premio de Claxo. y es un efecto de una inspiración que he tenido con la colaboración con Pablo Gentili en más de 20, 25 años. En los años 90, Pablo organizó dos conferencias sobre el postneoliberalismo. Bueno, la hora del postneoliberalismo quizás no ha llegado hoy, hoy, pero la lucha continúa contra el neoliberalismo y América Latina ha siempre tenido un lugar importantísimo en mi corazón. La parte derecha de mi corazón es la parte de mi esposa, que es chilena. La parte izquierda es el compromiso político, el compromiso social y también intelectual que existe entre todos los colegas latinoamericanos. Entonces, es siempre una fuente de inspiración intelectual y humana de participar en estos tipos de grandes eventos. Entonces, muchas gracias y la lucha continúa. Gracias, Goran. El próximo premio, Pablo Bomaro, de Claxo, argentino, se lo va a entregar a Gustavo Petro, de Colombia Humana. ¡Gracias! 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 ¡Petro presidente! ¡Petro presidente! ¡Petro presidente! ¡Petro presidente! ¡Petro presidente! ¡No van a destinar todos los líderes sociales! Quiero agradecerle al Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales este premio, a Pablo, que no es un premio obviamente para mí realmente, es un dirigente político apenas y es la expresión de algo en el tiempo y de una sociedad en un momento determinado, de un sector de una sociedad, pero ese premio va sobre todo a la Colombia profunda, a la que ha sufrido la violencia, décadas de sufrimientos derivados del terror en un país que es de los más desiguales del mundo, pero también en un país donde hoy nace la esperanza, la esperanza de Colombia profunda, la esperanza telúrica un tanto soterrada, pero que se visibiliza cada vez más en la forma de una acción que antes no habíamos visto en la sociedad colombiana, una sociedad que ha decidido perder el miedo, que ha decidido salir a las calles, que ha decidido moverse, que está fundamentalmente por la vida, que está fundamentalmente por no perder el esfuerzo de la paz, de acabar con las violencias y la guerra, que está decididamente por una democracia viva, intensa, multicolor, como la llamamos, por una Colombia humana. Así que este es un premio a la Colombia humana, que hoy es esperanza y realidad. ¡Viva la Colombia humana! Gracias, muy amables. Llegó, llegó y ya está con nosotros en Claxo. El periodista, colega, amigo, fundador de Le Monde Diplomatique de Francia, en español, le entrega el premio a Ignacio Ramonet, Dayana Brussone de la Universidad Nacional de La Plata. ¡Aplausos! Bueno, simplemente agradecerle mucho a Claxo de haber tenido la gentileza de otorgarme este premio, obviamente totalmente inmerecido. Recordar, simplemente, mucha gente se pregunta para qué sirven las ciencias sociales. Las ciencias sociales sirven esencialmente para desenmascarar las relaciones de fuerza que hay en las sociedades. Por eso, cuando llegan gobiernos muy conservadores, extremistas, prohíben las ciencias sociales. Por ejemplo, en el Chile de Pinochet se prohibió la enseñanza de las ciencias sociales por ser estas reveladoras de estas desigualdades y también incitadoras, por consiguiente, a las bases sociales a protestar contra los desequilibrios que existen en la sociedad. Un amigo mío geógrafo me decía la geografía es una ciencia que sirve para hacer la guerra. Un amigo mío historiador decía la historia es una ciencia que sirve para hacer las fuerzas armadas, a los militares, a los soldados. Y yo digo, las ciencias sociales son una ciencia que sirve para hacer la revolución. Muchas gracias. Ustedes ya vieron antes que el vicealcalde de Barcelona es un tucumano, pero el director de Cultura de Barcelona es un catalán. Es Joan Subirats. Le entrega el premio a Alfredo Molano de la Universidad Nacional de Colombia. Aplausos. 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 Bien. Buenas noches. Primero es un placer recibir el premio por la trayectoria de Ciencias Sociales. Me han presentado como responsable de Cultura del Ayuntamiento de Barcelona, pero de eso hace 10 meses. Y hace 43 años que soy profesor de Ciencia Política, con lo cual creo que la combinación no es mala. Desde mi punto de vista, yo creo que la aportación que he intentado hacer siempre desde el ámbito de las Ciencias Sociales y en relación con Claxo, es intentar evitar que dos temas que para mí son importantísimos, y lo hemos ido viendo a lo largo del día de hoy porque se ha hablado mucho de ello, los temas de políticas públicas y de gestión pública, no estuvieran desconectados de las dinámicas de transformación social. Siempre he pensado que no podíamos separar políticas públicas de la política ni la gestión pública de la política. Politizar el debate quiere decir saber siempre que cualquier política que emprendas habrá vencedores y habrá vencidos, habrá costes y habrá beneficios. Por lo tanto, hacer políticas sociales, hacer ciencia social, sin entender el profundo significado de la política, creo que es un elemento totalmente extraño a Claxo y es extraño también a mí. Muchas gracias. No quiero decir que seguimos en España porque entraría en una discusión larga, pero... El próximo premio, Claxo 2018, es a un querido amigo de Claxo de la Argentina y de América Latina, profesor de la Universidad Complutense de Madrid, Juan Carlos Monedero. Y aquí le dicen profe. Y al profe se lo entrega Marta Dillon del colectivo Ni Una Menos. ¡Sí se puede! 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 ¡Adentro! ¡Sí se puede! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Grande! 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 Buenas noches. En España nos atacan llamándonos latinoamericanos y no saben que lo que hacen es llenarnos de orgullo. Nos atacan diciendo que sí, que hemos sido amigos de Hugo Chávez Que somos amigos de Evo Morales y de García Linera Que hemos sido amigos de Néstor Kirchner y de Cristina Fernández de Kirchner Que hemos sido amigos de Lugo, que somos amigos de este continente Sí, qué orgullo para nosotros Aprendimos de América Latina que la dignidad aquí empezó a expresarse mucho antes que en otros lugares En 2007 empezamos a saber en Europa lo que significaba la prima de riesgo El riesgo país, el rescate bancario, los desahucios Y entonces mucha gente empezó a fijarse que aquí, mucho antes, desde el año 73 Contra el inhumano y cruel ataque a Salvador Allende Aquí empezasteis a decirle al neoliberalismo Si queréis dejarlo aquí marcado en América Latina va a ser a sangre y fuego Y aprendimos de vuestro ejemplo Y desde el año 73 con el ejemplo de Salvador Allende estáis peleando En España En España Hemos aprendido a defender derechos gracias a latinoamericanos La plataforma de afectados por la hipoteca en España Son latinoamericanos que fueron allí a entregar su vida, su esfuerzo, su trabajo Y les echaron de las casas Y fueron precisamente latinoamericanos y latinoamericanas las que nos dijeron a los españoles Tenéis que luchar porque os están robando Lo aprendimos de vosotras y de vosotros Nos enseñáis derechos y hay gente que no lo quiere entender Nosotros lo hemos entendido Y termino Y termino Dijo Dijo Kennedy Queriéndose hacer el gracioso Yendo a Berlín Dijo Ich bin ein Berliner Dijo Yo soy un berlinés Y solamente aquello sirvió para seguir haciendo guerras, lucha Para masacrar al pueblo de Vietnam Yo puedo decir aquí Yo soy un latinoamericano Porque decirlo me llena de ganas de luchar De paz y de vuestra alegría Muchísimas gracias De premiada De premiada A premiadora La premiada premia Nuestra querida Estela Carlotto le entrega el premio Claxo 2018 A María Mercedes Olivera Bustamante De la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas México Bueno, primero quiero decir que estoy muy emocionada Por estos retacitos de pueblos que están aquí reunidos en este congreso El verlos, el sentirlos Me hacen renacer la esperanza de que sí podemos construir un mundo mejor Yo Quiero agradecer a Claxo Y a sus representantes directivos Este premio Que recibo a nombre de Las mujeres indígenas y campesinas Que me ha tocado trabajar En México En México En Centroamérica Y en otros lugares Lo recibo Por todo lo que He trabajado con ellas Pero sobre todo por lo Que he aprendido a vivir de ellas Ha sido muy importante el aprendizaje de vida También quiero aprovechar la oportunidad Para reconocer a nuestras compañeras zapatistas Ellas Han construido con sus pueblos Los espacios políticos autonómicos Que les están permitiendo Construir sus autodeterminaciones Como mujeres y como pueblos Yo quiero decir Que estas mujeres Nos han invitado El 8 de marzo pasado A 10 mil mujeres De todo el mundo De todas partes Pero sobre todo de América Latina Llegamos todos los feminismos Desde los muy políticos Como el que yo practico Hasta Los feminismos Que yo llamo Felizólogos Porque solamente se preocupan De la felicidad individual De las mujeres Pero a todas nos recibieron Y a todas nos entusiasmaron A todas nos pidieron Luchar juntas Luchar por la vida Que es lo que nos va a unir A las mujeres La lucha por la vida Y yo invito a todas Y a todos A que luchemos por la vida Contra el sistema capitalista Patriarcal Machista Asesino Muchas gracias Quien no le lleva a Marta Harneker Pero lamentablemente Marta Harneker No pudo venir Marta es Premio Caxo 2018 Lo va a recibir En su nombre Isabel Rauber De la revista Pasado y presente 21 De la Argentina Gracias 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 Buenas noches a todas y todos. Gracias a todos. Promoviendo la recuperación y difusión de las experiencias creadoras de lo nuevo por parte de los pueblos. Su depurada técnica de entrevistas está anudada a esa finalidad pedagógica política. Es por ello que sus textos son una obra epistemológica, política y pedagógica popular que aporta a la maduración de la conciencia colectiva por un nuevo mundo. Los resultados de su labor constituyen, por tanto, parte del patrimonio político-cultural de los pueblos. Es mucho lo que podría decir, pero quiero subrayar sintéticamente palabras que Marta me pidió que compartiera con ustedes. Dice así. Estoy muy emocionada con este inesperado premio. Hubiera querido estar con ustedes para recibirlo, pero circunstancias de la vida me han impedido hacerlo. Solo he querido enviarle unas breves ideas que están presentes en mis últimos escritos. Yo se las voy a contar más brevemente porque no tenemos mucho tiempo. Estos están dirigidos a quienes deseen construir una sociedad humanista y solidaria con pleno protagonismo popular. La cuestión es, entonces, cómo lograr ese pleno protagonismo. Estoy convencida que es a través de lo que denominamos planificación participativa descentralizada. En esa actividad, como en toda actividad humana, hay un doble producto. El plan construido colectivamente y en la espiritualidad, la transformación de las personas a través de esa práctica, su crecimiento humano. Muchas gracias. Muchas gracias, Sabel. Este premio también tiene un sentido muy especial para nosotros porque se lo vamos a entregar a una colega muy especial, una amiga, una compañera de CLACSO, que representa a la institución que dio origen a esta gran red internacional que es el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales. CLACSO surgió hace 51 años por una iniciativa de la Unesco. Es uno de los organismos consultivos de la Unesco. Tenemos un amplio programa de cooperación con la Unesco. Nos sentimos profundamente identificados con las luchas, con los compromisos, con el trabajo que cotidianamente hace en representación de las Naciones Unidas, la Unesco, en defensa de la educación de calidad, en defensa del derecho a la educación para todas y para todos, en defensa del derecho a la información, a la libre expresión, a la cultura, a la ciencia. En definitiva, la Unesco nos pertenece a todos y nada al-Nashif de Jordania, su directora general adjunta para Ciencias Sociales, lo representa mejor que nadie. Y a través de ella queremos entregar este premio a la dirección de Ciencias Sociales de la Unesco y a nada al-Nashif porque representa también el trabajo que desde el mundo árabe se hace en defensa de la educación y la cultura. Lo entrega la decana de Claxo, Dominique Bavini. ¡Qué gran honor para Unesco! ¡Qué gran honor para Unesco! Es un viaje que lleva muchas décadas juntos, Unesco y Claxo. Para la multilateralidad, por los derechos humanos universales, por la justicia social, y para la universalidad de la lucha por la igualdad. Entonces, estamos esperanzados de seguir participando y trabajando juntos por muchas décadas más. Muchas gracias, Claxo. Ya estuvo con nosotros hoy Ramón Lavañino, otro de los cinco héroes cubanos presentes en el primer foro internacional del pensamiento crítico. Le entrega el premio Claxo 2018, Juan Carlos Junio, del Centro Cultural de la Cooperación de la Argentina. Buenas noches. La verdad es que nos sentimos muy emocionados y privilegiados. Este premio que hoy recibimos es un premio a los cinco. Es un premio que también recibo con toda honor al pueblo cubano por nuestra lucha incansable en contra del imperialismo, por nuestra lucha incansable porque un mundo mejor es posible. Pero también, con permiso de todos ustedes, los recibo al nombre de más grande de todos los cubanos. ¡De Fidel! ¡Viva Fidel! ¡Viva Fidel! ¡Viva Fidel! ¡Viva Fidel! ¡Viva Fidel! ¡Viva Fidel! Sin Fidel, señores, no estuviéramos hoy aquí recibiendo este premio. Sin Fidel, América Latina no estuviera luchando por ese sueño que es Cuba hoy. Y sin Fidel, pensaríamos que los sueños son imposibles. Todo se puede lograr. Es un momento de lucha en América Latina. Es un momento de levantarnos. No importa cuántas veces nos caigamos, lo importante es cuántas veces nos levantamos y construimos el futuro. Volveremos a Brasil. Volveremos porque Lula vuelva y continuemos la lucha por una América Latina unida, por ese sueño que todos defendemos. ¡Viva Lula! ¡Viva Fidel! Y este premio lo tomo como una responsabilidad más de que tenemos que continuar la lucha, compañeros. Tenemos que estar unidos y tenemos que levantarnos todos por ese futuro por el cual luchamos hoy. Muchísimas gracias a nombre de todos. ¡Viva la revolución! Muchas gracias. ¡Viva Fidel! El próximo premio es para nuestra querida Rita Laura Segato, de la Universidad de Brasilia, Argentina. Se lo va a entregar Graciela Morgade, de la Universidad de Buenos Aires. Gracias. Bueno, muy agradecida por este premio que me viene de las manos de una mujer. Lo más hermoso de los dones y presentes que he recibido siempre me ha llegado de manos de mujeres. Gracias también a la gestión de CLACSO, que me tocó la puerta un día. Yo soy una persona muy de quedarme en mi buraquino, como se dice en portugués. Y esta gestión realmente llegó a la puerta de todo el mundo. Entró en las casas, las oficinas, de todo el mundo en las ciencias sociales. Entonces, estoy particularmente agradecida por esto. Y el patriarcado no es una cultura. Es el orden político más arcaico de todos. Que viene desde la especiación, desde el principio de la especie, hasta hoy como la prehistoria patriarcal de la humanidad. ¡Y se va a caer! Después de estos premios que ya terminan, hay un premio general, que es la presencia de Teresa Parodi y Víctor Heredia cantando aquí. Quiero solamente registrar una cosa que creo que todos ya se han dado cuenta. Este festival del pensamiento crítico empezó para muchas y muchos de ustedes hace más de 12 horas, porque algunas compañeras y compañeros hicieron filas kilométricas de cuatro horas antes de que abrieran la puerta. Pero yo no puedo dejar de mirar a esa señora que está aquí en la primera fila y que acompañó todo este evento sentada, abanicándose, mirándonos. Y yo, como la admiro, señora, quiero en usted agradecerle a todos y a todas las que desde hace horas están aquí brindándonos y diciendo lo que dicen los premiados aquí, que si todo esto existe es porque existe una enorme cantidad de gente dispuesta a pensar, a escuchar, a construir colectivamente conocimientos y saberes. Muchísimas gracias, porque sabemos el enorme esfuerzo que significa quedarse tantas horas y con tanto calor aquí reunidos. El próximo premio, Flaxo 2018, es para Saskia Sassen, de Columbia University, Estados Unidos, holandesa. Se lo entrega Emil Secuda, de la Universidad Nacional Arturo Jauretche, de la Argentina. Para mí es muy lindo estar aquí. Yo soy una holandesa que se creció en Buenos Aires y nunca dejé a Buenos Aires, no importa hace cuántos años me fui. Quiero decir que este evento, lo que yo he visto hoy en las calles, aquí en este espacio, es extraordinario. Es como que algo que se fue acumulando a través de años de movilización de buenos presidentes, en vez de malos presidentes, etcétera, etcétera, ahora culmina. Yo creo que ustedes aquí realmente creo que han hecho historia, que sí podemos. Muchas gracias. Susana George es del Transnational Institute, francesa, trabaja en el Transnational Institute de Holanda y le entrega el premio a Ana Jaramillo, rectora de la Universidad Nacional de la NUVS, de la Argentina. Hablo en inglés, por favor. Yo la voy a traducir porque no puede hablar castellano, pero quiero agradecer. Estoy profundamente agradecida a Claxo, por este espléndido galardón, que nunca esperé. Y quiero agradecer a todos que están acá porque también representan. el Instituto Transnacional en Holanda y estamos muy orgullosos de ser un asociado de CLACSO y tenemos muchos amigos, investigadores en América Latina Gracias a todos por estar acá y gracias por el honor Voy a preservar y ahorrar en su dormitorio Muchas gracias El próximo premio Es para Vladimir Davidov del Instituto de Latinoamérica de la Academia de Ciencias de Rusia y se lo entrega Daniela Perrota de CLACSO Argentina Estoy sumamente ahondrado y muy agradecido Yo entiendo que es un privilegio ese premio pero no entiendo cómo se combina con el lema más derechos, menos privilegios Es una contradicción pero bueno, además quiero decir que soy testigo testigo de gran éxito de ese foro Ese foro es una muestra bien clara de que Latinoamérica tiene y merece, merece buen futuro Merece porque tiene líderes, tiene conciencia, tiene nuevas ideas ¡Viva Patria Grande! El último premio CLACSO 2018 es para Winnie Vianima de Uganda Winnie es de Oxfam International de Inglaterra y seguramente Pablo quiere explicar el sentido del premio CLACSO Sí, antes de entregarle el premio a Winnie quería destacar la inmensa alegría de CLACSO de poder desarrollar desde hace algunos años una alianza institucional junto a Oxfam Oxfam es sin lugar a dudas una de las grandes organizaciones internacionales que lucha contra la desigualdad Ese lema de que el 1% de la humanidad concentra más riqueza que el 99% restante y tantos otros lemas que nos han permitido entender los profundos niveles de concentración de la riqueza de producción de privilegios de captura del Estado y de la democracia en nuestros países ha sido posible gracias al trabajo de investigación de reflexión, de reflexión, al activismo intelectual y a la capacidad de movilización de organización que Oxfam ha tenido en todo el mundo Winnie expresa ese enorme esfuerzo Oxfam es una institución que nosotros admiramos Oxfam es una institución que tiene el coraje de enfrentar todos los problemas que ha enfrentado cuando los ha tenido y en esto también ha sido un ejemplo para muchos de nosotros Oxfam en definitiva es una institución aliada en la construcción de otro mundo posible y por eso este premio a Winnie y a todos los compañeros y compañeras que trabajan en Oxfam en todo el mundo se lo entrega Leticia Salomón de la Universidad Nacional de Honduras Dilma Limo Gómez ex ministra de la igualdad racial del gobierno Lula y Dilma Muchísimas gracias Amigas y amigos Mucho gracias Gracias Nilma Gracias Claxo Gracias Pablo Muchas gracias Claxo Muchas gracias Pablo Desde el fondo de mi corazón estoy tan honrada y tan emocionada Esto significa mucho para mí y para Oxfam en el mundo Este homenaje y este premio lo dedico a la memoria de Berta Cáceres Yes, I am aquí I hold this award proudly for the family and the communities she left behind for her mother Ostra Berta her daughters and her son Yo tengo este premio con orgullo dedicado a la familia y a los amigos que ella dejó atrás para su madre Austra Berta para su hija Berta Suniga Ellos son la prueba viviente de que nuestra lucha por los derechos nunca termina I also hold this award in honor of all the human rights defenders men and women of Latin America who've paid the highest price of their lives for this struggle Yo también recibo este premio para todos los que pelean por los derechos por el derecho a la dignidad por el derecho de vivir como iguales porque estamos bajo ataque So we, my friends who believe in the right to freedom the right to dignity the right to live as equals we are under attack Nosotros estamos bajo ataque We refuse to lose all that we have fought for that's why we are under attack y nos negamos y rechazamos perder por todo lo que hemos peleado hasta aquí Berta fue asesinada aproximadamente tres años atrás porque ella rechazó ser silenciada los ricos y poderosos pueden ser violentos pueden comprar impunidad pero nunca pueden matar nuestra solidaridad los ricos los ricos y poderosos pueden ser violentos ellos pueden comprar la impunidad pero ellos nunca nunca pueden matar nuestra solidaridad la impunidad Los ricos y los poderosos pueden dominar el sistema económico y político para ellos, para dejar a todos detrás, pero nunca cambiará lo que sabemos es correcto. Los ricos y los poderosos pueden dominar las ondas de comunicaciones. Ellos pueden torcer el sistema económico y político para su propio beneficio y a costas de todos los demás, pero ellos nunca, nunca van a poder cambiar lo que nosotros, lo que está dentro de nosotros, que nosotros conocemos y sabemos que es correcto. Mis padres y las mujeres de mi pueblo en Rufi, Uganda, me prepararon en este camino. Ellos me prepararon para enfrentar la represión en nuestros países. En esas luchas, nosotros estábamos inspirados por las luchas de ustedes acá en América Latina contra las dictaduras. Y en el movimiento feminista, el movimiento feminista en África, nos tomamos manos con los feministas de América Latina para luchar contra las normas universal de derechos iguales. Los movimientos de mujeres en África, juntamos nuestras manos con los movimientos de mujeres de América Latina para luchar juntos por la universalización de nuestros derechos. Gracias. Gracias. Les quiero decir que en estas luchas nunca estamos solos. Nosotros nos tenemos de la mano y estamos todos juntos recorriendo el camino. Nuestra solidaridad es real, es poderosa y es solidaria con todos ustedes. Vamos a acertar porque vamos a enfrentar la lucha juntos, todos juntos. La lucha continúa. Gracias. 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 Gracias.